Toda una ciudad de coloridas piezas o un parque temático, Lego fascina a los niños y a muchos adultos. Hasta ahora las piezas estaban hechas de plástico, es decir, de un material derivado del petróleo. Pero la empresa busca ahora ser más sostenible. El nuevo material provendrá de la caña de azúcar. Aquí en el Museo de Historia Natural de Londres, los niños ya pueden experimentar con las nuevas piezas. Somos una empresa dedicada exclusivamente a los niños y son ellos los que acabarán heredando el planeta. Para nosotros es muy importante no arruinar el planeta fabricando un juguete para niños. Es una lógica insostenible para nosotros. Las piezas tienen la misma forma, simplemente se hicieron de manera diferente. Para 2030 ese es el objetivo. Todas las piezas de Lego serán 100% de bioplástico. La compañía no ha revelado si el juguete se volverá entonces más caro. Solo es de esperar que dentro de 12 años los niños seguirán jugando con bloques de construcción reales. De modo que todo el esfuerzo haya valido la pena.